Y ya estamos con nuestro amigo Damián Dipache. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, Salvador? Un placer estar con vos. Vos sos el señor de los precios. El hombre que tiene todos los precios de la economía en su cabeza. Y nosotros dijimos, vamos a hablar con Damián para ver qué opinás de este índice de inflación del 6%. ¿Es real? ¿Se aproxima lo que ves cotidianamente en el mercado? ¿O estamos lejos? La realidad es que, primero estoy muy preocupado. Porque uno lo que podía ver era que hasta el mes de noviembre, diciembre, en algunas categorías, por lo menos en algún canal, por ejemplo en alimentos, en hipermercado, la inflación se había desacoplado un poquito de lo que nosotros estábamos viendo en la calle. Pero en el mes de enero, puntualmente, nosotros reconocimos dos situaciones, o dos escenarios. El primer escenario que ya los precios justos que arrancaron en noviembre no tenían el stock en suficiente cantidad, como lo habíamos visto en los meses previos, por lo cual los niveles de reposición eran menores. Y en segunda instancia, pedimos aumento de dos dígitos en categorías básicas de alimento en el resto de los formatos. Estamos hablando de autoservicio nacional, autoservicio chino, pequeña despensa, almacén. Eso por una parte. Y la otra parte tiene que ver con, bueno, el efecto que pegó regulado, cómo está pegando fuertemente en el indicador, y las correcciones, digamos, de los precios relativos a la economía, sobre todo, por ejemplo, el tipo de cambio, que incluso Rubinstein, en el domingo, en la nota que, en la columna de opinión que él mismo dio a Infobae, manifiesta que no lo va a dejar retrasar. Si no lo va a dejar retrasar, efectivamente, que obviamente hay que corregirlo, por delante tenemos que los precios mayoristas van a pegar en los minoristas. Y entonces, porque si los mayoristas van a seguir acompañando, esta inflación del 6% llegó para quedarse. Yo creo que ahí tenés dos situaciones. En primera instancia, los precios mayoristas tienen doble dificultad. Primero que, si efectivamente se va a recomponer o no se va a dejar retrasar ese tipo de cambio mayorista, van a impactar sobre los precios minoristas. Pero a su vez, ya lo estaban haciendo de facto por los problemas que están teniendo ciertos sectores de la economía para importar. Porque ese problema sigue existiendo, ¿no? Entonces estás viendo como un dólar desdoblado. Yo le llamo dólar celeste. Hoy ese dólar celeste lo veo en el orden de 286 pesos, que es ese dólar o precio fijado en T. Voy a poder reponer el stock o mercadería que tengo, no lo voy a hacer. Y en algunos casos, se ha convalidado dólar directamente al precio del dólar metro. Caso la semana pasada. La semana pasada, hay un informe de la primera asociación de transporte de carga. Me pasa, por ejemplo, transporte de carga de un Volvo, unidad cero kilómetro, que había aumentado en dólares, en dólares, un 64% en dólares. ¿Por qué? Porque directamente las importadorías habían decidido pasar al dólar metro, ante la imposibilidad quizá de reponer una unidad más adelante. Bueno, el gobierno tomó una decisión de directamente sacarle el impuesto país para la importación de esas unidades. Pero entonces ves que hay muchos sectores donde efectivamente van teniendo inconvenientes a medida que va transitando el tiempo. O sea, que lo que vos estás viendo es una distorsión de precios relativos cada vez más grave. Y que, digamos, va tomando un curso difícil de seguir porque la intervención del Estado te va fijando distintos caminos. Absolutamente. Y cada uno va reconociendo el camino en relación a la restricción de dólares que va teniendo el Banco Central de la República Argentina. Y el gobierno va recorriendo un camino de intentar ver cómo consiguen los dólares. Que, fíjate que las últimas medidas de conseguir dólares es, en principio, ver cómo consiguen dólares a través de bancos. Entonces, ese sería otro paliativo más. Ya nos olvidamos con los organismos internacionales. No nos alcanzó. Hicimos el dólar soja 1 y 2. No nos alcanzó. Y encima tenés una situación en el mercado interno muy complicada con la sequía, por lo cual te van a ingresar menos dólares. Así que la situación para ese sector de los importadores está muy, pero muy complicada. Sí. También es cierto que hoy la reserva del Banco Central de la República Argentina, si vos tuvieras que pagarle a los importadores lo que le debés, sería negativa. Una forma de financiar que tiene el Banco Central es postergar el pago de importaciones o pedirle plata adelantada a los exportadores. Ahora, ¿eso hasta cuándo puede suceder sin que generen consecuencias no deseadas sobre los precios? Bueno, efectivamente, es lo que termina sucediendo, ¿no? de hecho, vos sabés que la deuda del Banco Central con los importadores tiene, se estima en casi 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿vos hasta qué punto vas a seguir endeudándote y cuándo te lo van a devolver esos dólares? Y si efectivamente no te lo devuelven, vos lo vas a convalidar en precio a lo largo del tiempo. Entonces, es una situación más que preocupante. Por eso digo, creo que esta inflación del 6% tiene tantas correcciones por delante con muy pocos mecanismos de corrección por parte de lo que uno ve por parte de la política económica con, digamos, a mi criterio, un escenario preocupante desde el punto de vista de la confianza de la propia política, ¿no? Porque por delante se vienen ciertas tensiones que son tradicionales en Argentina y yo creo que hay un escenario que se va a adelantar que es la tensión interna dentro de la coalición de gobierno respecto de la formación de lista para las paz. Y eso inevitablemente va a generar que además la pérdida de confianza en la política económica tenga el mayor deterioro de la pérdida de confianza en la política misma. Bueno, entonces estás viendo un escenario complejo para mayo porque en mayo parecería que se van a empezar a vehiculizar todos esos problemas porque las listas tienen que estar el 30 de junio. Yo lo veo para abril porque yo creo que en abril vas a tener un adelantamiento la van a confeccionar efectivamente en mayo pero ya en abril van a empezar las disputas. ¿Entendés? O sea que el 3% de inflación en abril no lo ves. Sin ninguna duda no lo veo, no lo veo. No lo veo y efectivamente hasta ahora por lo menos en noviembre y diciembre la proyección masa casi casi se venía dando en relación a lo que él venía proyectando y bueno ahora tenés una suba del 5,1 al 6% que el propio Rubinstein en el día de ayer casi ha descartado esa llegada del 3% de inflación en abril que voy a hacer algo voy a hacer justo con Rubinstein cuando vos a Rubinstein lo escuchabas hablar siempre dijo que su objetivo era entregar la inflación con un 3% en diciembre dicho al mes de agosto septiembre bueno no parecía una locura en tanto y cuando todavía le quedaba más de un año de gestión el que adelantó ese 3% fue la política porque fue Sergio Massa que después en una entrevista en TN dice bueno no nosotros tenemos como objetivo llegar a un 3% de inflación en abril ¿por qué? porque viene la confección de la lista de las partes entonces fíjate como la política termina condicionando la política económica como pasa siempre en Argentina es la política la que le pisa el pie a la política económica no sin duda que es así ahora el mes que viene si hay una inflación del 6% mensual digo voy a decir algo que lo sabe todo el mundo si yo le pongo 6% de inflación a febrero y lo comparo contra febrero del 2022 vamos a llegar a los tan ansiados 101% de inflación que el gobierno no quiere ver pero vos ayer estuvimos juntos en un programa de televisión y hablaste que ya hay 5 sectores que llegaron a más del 100% dentro de lo que es la composición del índice de precios ¿no podés refrescar un poquito eso? bueno efectivamente ya tenés varios sectores que tienen tres dígitos de inflación prenda de vestir y calzado la tenés en 120,6% ¿cuánto? para, para, para ¿cuánto prenda de vestir y calzado? 120,6% esto es dato oficial esto es lo que más aumentó es lo que más aumentó lo segundo que más aumentó que tiene que ver con la estacionalidad del turismo restaurantes y hoteles 109,9% es lo que aumentó después le sigue bebidas alcohólicas y tabaco 103,3% bienes y servicios barrios 102,6% y equipamiento y mantenimiento del hogar 101,2% a esto te sumo a esto te sumo que mañana se va a dar a conocer la canasta básica alimentaria que sin contabilizar precios justos a nosotros nos da casi 77.500 pesos lo cual nos muestra una variación interno-ranual del 102,7% la canasta básica alimentaria claro porque dentro de la canasta básica hay más alimentos que servicios absolutamente entonces ahí tenés una situación también compleja porque detrás de ese dato está la indigencia los argentinos que específicamente no están llegando a cumplimentar el ingreso mínimo para no entrar en la indigencia te meto en un tema que probablemente vos muchas veces no hablas de esto pero me gustaría tu opinión con este nivel de precios ¿cómo ve la tasa de interés? ¿crees que el Banco Central la tendría que subir que la tendría que dejar así? ¿cómo ve que maridaría esta inflación con una tasa de interés que le permite al mercado tener fluidez? generalmente cuando vos tenés alza en inflación la primera reacción de un Banco Central es subir tasa y más si ves que la proyección de la inflación no está convalidando el nivel de inflación que vos decías hasta la Reserva Federal norteamericana fíjate que está teniendo problema para bajar la inflación 6,4% interanual está teniendo inflación norteamérica por lo cual no sería una locura subir tasa ¿por qué? porque cuando ves el interés compuesto bueno te da 107% pero vos tenés que ver qué pasa en el corto plazo y en el corto plazo tenés efectivamente riesgo que el plazo fijo o emparde o pierda contra la inflación te tenés que ser contundente en ese sentido si te da hoy 6,2% bueno casi casi le empardaste la inflación entonces ¿cómo sos contundente para demostrar que efectivamente el excedente de peso en el mercado van a ir hacia el ahorro y no hacia el consumo y además cuando se acelera la velocidad de circulación del dinero porque cae la demanda del peso y esto probablemente en los próximos meses se acelere se acelere ¿por qué? vos sabés que hay dos mecanismos que utilizan los argentinos para refugiarse la pérdida de poder adquisitivo del peso uno es el dólar estamos de acuerdo y el otro está haciendo la góndola efectivamente esto que quizás era una locura en Argentina hoy está haciendo te diría tanto el dólar como la góndola porque claro los niveles de ahorro en Argentina son muy bajos ¿cuánto es el porcentaje de la población que puede ahorrar? el 10% quizás pero el 90% restante con 46% 40% de la población en pobreza el único refugio el único verde que conoce es ir al supermercado entonces eso también acelera la variación de precio en relación al nivel de oferta que tiene el mercado para transcurrir ese límite que en definitiva vas a tener categorías donde efectivamente aceleran refugios por ejemplo un paquete de pañales enero versus enero ha aumentado 216% y decime qué activo en el mercado aumentó 216% no sé si una energética aumentó tanto en términos interanuales lo que aumentó los pañales de rendimiento si te quería agregar algo para tu análisis no sé si vos lo tenés en cuenta o no pero por ejemplo si yo tuviera 10 millones de pesos la tasa no sería una tasa efectiva la que conseguiría en el banco del 107,5% la tasa efectiva que consigo del 96% anual exactamente si yo tuviera más de 20 millones de pesos no consigo el 96% anual consigo el 91% anual de tasa efectiva con lo cual es muy inteligente tu comentario porque evidentemente una persona que tiene 20 millones de pesos 20 millones de pesos luce mucho cuando lo hablamos acá y es nada dentro de una operación comercial le conviene más tener cosas como decís vos que tener ese plazo fijo porque los plazos fijos de volumen tienen tasa negativa absolutamente de hecho quizás lo que hoy le está conviniendo al tipo que tiene 20 millones de pesos quizás es una pyme o un empresario no ir a tasa sino ir a bien o sea adelantar la compra de bienes que le están teniendo este rendimiento tiene que tener ese nivel de tasa ¿me entendés? entonces termina presionando más sobre la variación de precios y efectivamente a vos te dan 96% de tasa por 10 millones de pesos y bueno che pará adelantemos la compra de mercadería que nuestros bienes están subiendo al 160 150 seguro dentro de ese ranking aparte del pañal ¿qué otro bien te llamó la atención de lo que ustedes trabajan y muy bien en tu consultora respecto de los precios? bueno nosotros tenemos varias categorías de productos básicos que se movieron en tres dígitos enero versus enero nosotros tenemos productos por ejemplo como el pan de molde supermercado 17,7% subió esto te estoy diciendo perdón el mes de enero esto esperá que te busco la interanual que la tengo acá y ya te voy a decir cuánto subieron interanualmente los precios bien lo buscamos entonces azúcar azúcar 181 pan de molde 171 rollo de cocina 162 aceite 159 huevo 155 caldo 148 pasta seca 143 harina 142 jabón de tocador 140 90% decime salvador si en tu casa vos podés prescindir de vivir con algo de esto que yo te comento no nada me asombró el huevo la evolución que tuvo realmente una suba muy importante cierto que falta huevo este digamos este pero pero bueno este 155% la verdad que es una tasa de rentabilidad muy importante para aquellos que están en el sector pero claro contra una tasa del 91% de plazo fijo vos fijate que estás casi duplicando la rentabilidad que te da un plazo fijo en un año absolutamente absolutamente por lo cual por eso yo me decía bueno si vos querés de alguna manera sacar los pesos que están en el mercado debido al escape de los argentinos con el peso una forma es subir la tasa porque están encontrando efectivo mayor rendimiento en comprar un activo independientemente del nivel de ingreso ¿me entendés? en comprar cualquier activo si soy una pyme estoquearme si soy un pequeño consumidor ir al supermercado que el rendimiento que le puede llegar a dar la tasa eso es lo que está pasando en el mercado te hago una pregunta vos me decís si tenés datos o no yo sé que vos te dedicás todo el tema a comercio la gente ¿cómo está yendo a comprar la mercadería? ¿va con tarjeta? ¿va con el celular? digamos ¿paga con el celular? ¿paga con tarjeta? ¿va un negocio de cercanía? ¿va un negocio grande? ¿qué percepción tiene usted de la consultora? nosotros hacemos un estudio sobre visita en formatos comerciales y hubo un desplazamiento hacia grandes superficies comerciales porque ahí están los precios justos obviamente ahí el nivel de compra es mayor pero hay un buen informe que incluso me lo trasladaba a Bebo Granados el fin de semana que le hizo una empresa de consumo masivo identificó que los sectores vulnerables aquellos que viven en villas efectivamente no se están pudiendo trasladar a grandes superficies comerciales mirá el dato cualitativo que encontraron que tomarse el bondi una familia tipo para traer más bolsas porque quizás no pueden traer más de dos bolsas una en cada mano a veces una de acuerdo al peso que tenga la bolsa no le convenía en relación al valor del colectivo y el valor de ingreso que iban a derogar en el supermercado porque es gente que vive de la changa y no puede hacer una compra de 10.000 pesos que es mucha guita entonces es una pequeña compra y no le convenía porque el valor del bondi quizás era 160 o 200 pesos para trasladarse a la grande superficie y venir con las bolsas entonces frente a una compra de quizás 2.000, 3.000 pesos que podía hacer esa familia le implicaba solamente un beneficio de digamos el 10% se lo llevaba al bondi entonces vieron que efectivamente esa gente actúa por reposición en autoservicio nacional autoservicio chino pequeño almacén donde tienen que validar precios mayores que increíble el estudio este donde está 4 de cada 6 argentinos inmersos no es un dato menor no va a hacer ese estudio entonces para la clase media quizás es la más favorecida que puede trasladarse al supermercado y efectivamente esa clase media está yendo a comprar precios justos pero obviamente el nivel de rotación como yo te vengo diciendo en el mes de enero cayó muchísimo entonces cuando llega la góndola al supermercado ya no encontrarás sobre todo los fines de semana las primeras 2, 3 horas del fin de semana o un sábado desaparecen los precios justos y se convierten en injustos entonces compra lo que puede ahí y después reponen en el formato más pequeño que ahí compra 4,5 unidades en promedio cada vez que va pero vos me querés decir que la primera rotación en el supermercado o sea ponen precios justos y a la tarde ya son injustos sí, sí, sí sobre todo sobre todo por ejemplo en productos básicos como leche desaparecen a la mañana no llegan a la tarde sin ninguna duda no sabés la cantidad de fotos de consumidores cuando uno postea un tuit y todo me dice mirá estoy ahora en tal supermercado de Juan Béjusto y Boyacá y mirá no están los precios estoy en tal y no están los precios ni que hablar interior del país interior del país sabés que la dificultad es mayor porque hay menos grandes supermercados pero te estoy diciendo en Capital Federal o en el AMBA esto efectivamente termina sucediendo o sea que hay toda una mientras digamos el Insider Information en Estados Unidos es combatido por la Security Exchange Commission acá el Insider Information es donde están los precios justos y si te conviene irte a trasladarte a ese lugar a buscarlo o no porque desaparecen en las primeras dos horas del día es una cosa de loco eso absolutamente absolutamente que de hecho hay frustración porque cuando van no lo encuentran o iban a comprar una categoría específica que en el listado estaba a ese precio y efectivamente no encuentran el stock por lo cual terminan frustrándose porque el producto ya no está eso puede llegar a identificar dos cuestiones o que la gente va directamente a comprar mucha cantidad de ese producto en algún momento ponían el tope de compra X cantidad de producto por persona o que ya efectivamente las empresas estén reponiendo menor cantidad por entrega en relación a la paso del tiempo y la pérdida de valor de ese bien para esa reposición que también lo convalidamos porque yo te digo que si el tope de aumento del azúcar era del 4% pero en el chino está al 10% efectivamente estamos demostrando que el mercado está reaccionando en el canal transparentando el precio que no lo puede hacer en la grande superficie seguro Damián muchísimas gracias por esta generosidad en el tiempo para charlar de estos temas tu twitter o donde te pueden seguir mi twitter es arroba dispase 4 y lateral por la derecha dispase 4 y mi instagram es y tiktok arroba damiandipase fácil arroba damiandipase bueno muy bien te dejo un fuerte abrazo y nos vemos pronto un placer abrazo ranzador